Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ...de la radio, vamos a conversar con colega, amigo, además hombre del deporte motor, acompañante de rally, campeón, pero que bueno, la escalera le jugó una mala pasada. Se pegó terrible palo, pero no corriendo en auto, sino bajando de la escalera. Me estoy refiriendo a Darío Sosa. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Hola, ¿cómo andas, Raúl? Bien, bien, gracias a Dios. Mejorando. Mirá que andaba ligero en el auto, ¿eh? Y no me ha pasado nada, pero bueno. Cuando no te toca, no te toca. No, no, sí, la verdad que hoy tengo que estar agradecido que te lo puedo estar contando. Seguro. Porque podría haber sido mucho, mucho peor. Realmente uno cuando ve la filmación, porque da la casualidad que estaba en San Blas pintando en un negocio, y por seguridad la gente de ahí tiene cámaras afuera, y cuando uno ve la filmación dice increíble que tenga lo que tengo, nada más, ¿no? Claro. Contanos un poco, fundamentalmente, a los docentes, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, como te decía, fui a hacer un trabajo de pintura, me saqué unos días de vacaciones en el hospital de Los Árticos, donde yo trabajo, y bueno, estaba pintando, un día espectacular, el día sábado, y normalmente yo no uso guantes para trabajar, pero bueno, como la pintura era buena, y el día anterior me había costado mucho sacármelo del cuerpo cuando había terminado la jornada del día viernes, me puse unos guantes de goma, hacía mucho calor, y bueno, evidentemente el cuerpo transpiró, por supuesto, y las manos, seguramente en ese momento, ahora me pongo a pensar que las manos han transpirado, yo tenía los guantes de goma puestos, y yo calculo la altura porque la escalera que yo tenía puesta para bajar, nada más, porque no estaba trabajando arriba de la escalera, para bajar tiene ocho metros de extendida, y yo venía bajando, y cuando me voy a agarrar, en una mano traía la bandeja, y en la otra me venía agarrando de los escalones, y cuando me agarro de uno de los escalones, había bajado tres escalones, me quiero agarrar y se me sale la mano de adentro del guante, se ve porque estaba transpirado supuestamente, y bueno, y me caí, lo único que atiné fue a tratar de saltar, porque ya no me podía agarrar de nada, estaba en el aire, y me dio el envión y bueno, caí parado arriba de la vereda, arriba del cemento, y bueno, ahí se produjeron todas las lesiones. Claro, y hoy por hoy esas lesiones son importantes. Sí, en un primer momento parecía que no era nada, porque no había salido nada, pero bueno, ayer me tenía que presentar a trabajar, porque supuestamente eran dos en 15, nada más, uno en cada pie, y bueno, cuando se hizo la resonancia ayer, se descubrió que tengo una fractura en la tibia, importante, de unos 20, 25 centímetros, pero en forma vertical, y bueno, el tornillo tiene múltiples fracturas. Bueno. Hay que explicar una, comprar unas plantas, comprar unos tornillos, y bueno, apenas se pueda comprar eso, se saca el yeso, que no pusieron el yeso, porque dentro de todo no se corrió nada para ningún lado, y bueno, sacarle el yeso y operar urgente. Tiene que ser dentro de los 15 días, porque si no se solifica y ya queda el pie más. Claro, o sea que, digamos, es una cuestión que se necesita tratar de solucionarla lo antes posible. Sí, 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 lamentablemente, lo más rápido que se pueda. Bueno, hay amigos que aparecen, acá en estos casos aparecen buenos amigos, colegas que se ofrecieron un montón de cosas, algunos que están haciendo unos trámites, hay buenos que no lo ven de esa manera, porque bueno, hay un amigo que puso algo, ¿cómo es que se llama? New Jay, no sé cómo es, ¿no es Bay? Una Fair New. Una Fair New, es eso, viste, ya son bien de lo antiguo. Y entonces, bueno, aguantame dos segundos, bueno, justo me están llamando en el otro teléfono, pero ya lo llamo, dígale que ya lo llamo. Entonces, Raúl, como te decía, algunos están diciendo que yo tengo Mutual, ¿y para qué estoy pidiendo? Pero bueno, ya te digo, la Mutual me cubre, pero por reintegro. Seguro, y que además nunca te va a cubrir el porcentaje total. No, no, el 60%, nada más. El 60% es lo que yo tengo entendido, pero de cualquier manera, bueno, quienes integran el equipo de radio que tenemos nosotros, José Luis, me está dando una mano, y bueno, recién me acaba de comunicar, para que la directora va a hacer todo lo posible, para que IPROS me provea lo más rápido que pueda la prótesis. Pero bueno, he de esperar nada más. Seguro. Bueno, aquellos que quieran colaborar, lo pueden hacer con el CBU, y voy a dar a conocer los números, dale. 0, 3, 40, 25, 0, 60, 87, 300, 0, 1, 34, 40, 0, 2. O si no más fácil, todo con mayúscula, mitad, punto, boya, punto, espejo. Esta es la cuenta de Darío Sosa, para el que le quiera dar una mano. Listo. Buenísimo. Bueno, Darío, lo que necesites a disposición. Dale, dale. Muchísimas gracias, Raúl. Dale. Y ojalá que mejores pronto, ¿eh? Un abrazo grande. Sí, ojalá. Muy bien, hablamos con Darío Sosa, aquí en la mañana de la radio.